Arranca bien Lo de ser esclavo a mí no se parece. Pasó hace décadas años, también meses. Yo no soy esclavo, pero a eso se parece. Voy a crecer juntos porque yo ya viví ese. A mí entretiene. Vengo a vida más desde que en Cota la cebaba en las compas de los viernes. Vengo a vida más desde que no tenía semáforos. Ay, perdón. Todavía no tiene. Todavía no tiene. ¿Qué va a hacer? Aquí está la economía, nene. Vos vení desde que yo le explotaba a los viernes y yo en Miramar creé los peleados fuentes. Yo no estaba andando al largo de los paisajes, pero vengo antes de que Jessy se cambie el personaje. Yo respongo dos manos, cállalo, dos manos. Vengo desde que hacía los combos raros. Vos si fuiste tan que nos guía como Bufucio. De que yo, Jessy se cambió el nombre, ese es el discurso. Yo vengo desde que el mundo hasta cambió el transcurso. Chica de Aucheca. En el latergown le pongo metacetamina antes de llegar a la meta. Llegando a otro país en bicicleta. Soy el mismo personaje haciendo la misma billeta. Soy el mismo personaje, la misma billeta. Otro día no hoy cambiamos la faceta. Paramos ante el diluvio. El mundo es un acto de real frente a un hombre de mi rubio. Un hombre de diluvio, pero vos sos mentiroso y me cancele tanto discurso. Tu grito de esperanza es amarte la competencia. Tu grito de esperanza es justicia por Lucía y Lucio. ¡Bien! ¡Aplausos gente con esta batalla! ¡Bien! 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 ¡Jurado! ¡Vamos! ¡A la escuela de 3, 2, 1! ¡Bien! ¡No, Jueves! ¡Pasa Jueves con 3 puntos! ¡Bravo! ¡Pasa Jueves con 3 puntos! ¡Bravo! 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 Gracias.